El Aie-Aie es verdaderamente uno de los animales más misteriosos de la Tierra. Pertenece a la clase de los mamíferos, al orden de los primates. Y es la única especie existente de su familia. Fue descubierta hace 250 años. Y al principio, debido a la peculiar estructura de los dientes, los científicos clasificaron los Aie-Aie a los roedores. Pero luego llegaron a la conclusión de que se trataba de lémures. En la naturaleza estos animales viven solo dentro de la isla de Madagascar. Es interesante que los residentes locales de Madagascar, malgaches, nunca mencionaron el Aie-Aie en su folclore. Tienen a este animal percibido como Voldemort. Se desconoce su verdadero nombre en malgache, porque tienen miedo de llamarlo en voz alta. El nombre Aie-Aie en la traducción del malgache significa no sé. Además, los nativos creen que el que mató el Aie-Aie morirá pronto. El animal pesa unos 3 kilogramos. Su cuerpo es suelto, de unos 40 centímetros de largo, está cubierto de pelo castaño oscuro o negro, liso y rígido. La colia esponjosa alcanza una longitud de 60 centímetros. Una cabeza grande y redondeada, con una región facial ocortada, está decorada con ojos grandes, aparentemente locos, y enormes orejas sin pelo. Las extremidades del Aie-Aie son más bien cortas, pero las traseras son más largas que las delanteras. Al igual que otros primates, el pulgar de los pies se opone a los otros cuatro dedos. Pero casi no existe tal oposición en las manos. Recientemente, biólogos de la Universidad de Carolina de Norte hicieron un descubrimiento inesperado. Al estudiar la estructura de las extremidades del Aie-Aie, descubrieron que junto al pulgar hay un pequeño proceso, que tras un examen más detenido, resultó ser el sexto dedo. Por lo tanto, Aie-Aie es el primer primate conocido en crecer un dedo extra. Pero la característica más asombrosa de estos animales, es el tercer dedo en sus extremidades anteriores. Con la ayuda del cual, un animal pequeño puede realizar muchas operaciones diferentes. Lo usa para peinar el pelo y para beber. El mismo dedo se usa activamente para extraer y comer alimentos. Los Aie-Aie se clasifican como omnívoros. Se alimentan de larvas, nueces, hongos, crecimientos en la corteza de los árboles y frutas. Los Aie-Aie cazan de una manera muy original. Buscan larvas que viven debajo de la corteza de un árbol, utilizando la ecolocalización, tocando con el dedo medio. Luego, el Aie-Aie roe la corteza, pincha la presa en el tercer dedo y le envía la boca. Este animal lleva un estilo de vida exclusivamente nocturno. Y es el mayor representante de los primates nocturnos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que los Aie-Aie vivían en soledad y buscaban alimento uno por uno. Pero luego resultó que a veces estos animales buscan comida en parejas. Si un animal de una pareja quiere moverse a otro árbol, informa a su compañero con ciertos sonidos. De la misma forma, una hembra y un macho permanecen en pareja durante la época de aparimiento. Y la madre y su cachorro también se desplazan en parejas. Viven en nidos que ellos mismos fabrican con ramas y hojas en lo alto de los árboles, para protegerse de los depredadores. Los Aie-Aie tienen una temporada de reproducción bastante larga. La hembra de Aie usa un cachorro cada 2 o 3 años, después de unos 170 días de embarazo. Para el bebé, arregla un gran nido especial. Un pequeño Aie-Aie se alimenta de la leche materna durante unos 7 meses. Pero incluso después de la transición a la nutrición independiente, el bebé permanece con la madre durante bastante tiempo. Los machos hasta aproximadamente un año. Y las hembras hasta 2 años. La esperanza de vida de los Aie-Aie en la naturaleza no se conoce con exactitud. Pero en los zoológicos viven hasta 26 años. Pocas personas lo saben, pero este animal debe su popularidad a los películas Madagascar. Después de todo, el Aie-Aie Morris es el sabio consejero del rey de los lémures. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!